Quiere ser un desordenado Es un lugar de donde va A veces ella entra y tira todo Y que si es importante no da igual Lo que más le revienta es un mal modo No quiere ser como ella ni su papá Qué novedad 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 Una verdad se inventa con su más precisión Y la labor inmensa de la imaginación Yo no quiero de la luz ni falta de pasión No quiero estar en la luz de un gasimulador No quiero estar en la luz de un gasimulador No quiero estar en la luz de un gasimulador No quiero estar en la luz de un gasimulador No quiero estar en la luz de un gasimulador No quiero estar en la luz de un gasimulador No, 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 no Que no tiene ganas, oh, que todo jamás Oh, que no pasa nada, oh, ya, entre otros Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!